Pues buenas tardes chicos, seáis bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie a los señores del norte tratando de hacernos con el reino de todas las islas está siendo un día movidito, pero bueno, estoy aprovechando para grabar varios capítulos entonces hoy voy a, o sea, grabo dos cada dos días o algo así por llevar un poco el hilo porque si grabo uno cada día puede que pierda un poquito el hilo y esas cosas entonces ha pasado algo curioso chicos que os quiero señalar y sobre lo que quiero apuntar que es que Francia, nuestros conocidos amigos de Francia pues se murió el rey y como dije y preví que petaría bastante, pues efectivamente ha petado bastante y no solo eso, sino que está bastante débil entonces chicos, ha llegado el momento de invadir el reino de Francia Occidental no os cuesta mil de prestigio, no pasa absolutamente nada vamos para allá vale vamos a reclutar aquí a todos los hombres y me gustaría llamar a algún aliado pero bueno, ya lo haremos, ¿vale? ya digo, el objetivo principal es conseguir el reino de las islas sé que nos podemos hacer nórdicos y ciertas cosas pero bueno, lo que queremos es prestigio sobre todo, ¿vale? esta guerra es por prestigio me da igual que en el futuro perdamos el reino me da exactamente igual así que vamos a saltar París y a partir de ahí iremos viendo perdón, del Lanark, sí, ok puedo hacer una cacería vamos a hacerlo ya, aquí casi quiero lidiar, tío, en verdad, pero bueno la cacería por pillar un poquito de prestigio, chicos que estamos un poco jodidos pero bueno poco a poco vale, aquí estamos ya saltando París voy a partir de ejército a la mitad y vamos a saltar esta otra provincia mucha gente en Francia a ver si nos podemos quedar con el título yo espero que sí, tío ellos tienen unas 1500 tropas aunque llamen a algún aliado y tal nosotros podemos hacer lo propio entonces debería ir bien la cosa voy a subir la velocidad porque son asedios eternos siendo honestos no tenemos los sonadoros ni tenemos nada que nos dé velocidad de asedio así que nuestra línea ya digo no me importa perder el reino, tío se lo daremos a alguien si es necesario han perdido la cruzada contra el Danelow los católicos buena noticia para nosotros pero curioso, ¿no? que es lo incapaz es que son a veces de 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 ganar la IA, tío es curioso, ¿no? habrá declarado probablemente el Papa alguna guerra pocha conociéndole, ¿no? no quiero perder hombres vale pues nada si nos podemos pegar bien con ellos espero que sí vale no espera que vienen con 4000 hombres de la Nado no puede ser que vengan con 4000 hombres no tienen 4000 hombres hay alguien más aquí ejército de París y no puedo huir obviamente what the fuck a ver, debería poder llegar a reforzar y mis tropas son bastante buenas what the fuck, tío vale 63% al final esto nos sale bastante bien vale pues vamos haciendo los asedios poco a poco what the fuck, tío venga se acaba esa estroga, tío paramos esto estaría equilibrado lo más difícil de gobernar que es esto pararíamos soñando con el estado porque somos regateador adecuado ¿esto que nos da? ¿sabéis que soy un poco putito ahora mismo del prestigio? nada no podemos verlo no sé por qué está rayado nada pues a ver siendo que no tengo prestigio a ver con esto ganamos bastante prestigio vale voy a darle esto y esto y nos retiramos y ahí hemos ganado 68% es que pierdo muchos hombres solo desplazarme, tío ¿por qué? vamos bien de comida, tío 148 bajas que se me muere la gente también, tío todos los movimientos me mueva donde me mueva se me va a morir gente es una gran perspectiva, tío vale nuestra hija es mayor de edad y está encarcelada por el rey de Escocia ok pues qué le vamos a hacer, ¿no? ¿qué perdemos al movernos, tío? que pierdo hombres condesa margarita podría unirse a la invasión de no sé quién con 900 hombres la verdad que 900 hombres son bastantes ahora mismo para nosotros 900 hombres son bastantes ahí está Lagnar ¿pero cómo os vais a casar si estáis en la cárcel? habría que sacarles de la cárcel, ¿no? sería un buen tallo por nuestra parte aquí ahora no perdemos ningún tipo de vale, ojo que vienen por ahí con unos 2000 hombres me atacan van decididos de hecho se desbloquean ya el movimiento ¿y esto no me ha dado warscore? no entiendo muy bien qué es lo que pasa pero bueno lo nuestro, ¿no? queremos sacar algún asedio más podría venir aquí igual es que era invierno no, tío antes vale, ganamos un nivel de devoción pero por lo que sea esto no aporta al warscore ok esto mismo vale haciendo historia decisión de encargar epopeya me encanta de locos vamos a hacerla épica excepcional por favor sí en mí y en mi destino sí la verdad es que sí luego ya haremos otras pero necesitamos llegar a ser leyenda viva 94% igual es porque era invierno pero eso nos costaba movernos, tío yo creo que sí la siguiente vez que pase me voy a voy a tratar de fijarme porque eso ya no es la pena que me he pasado 94% vale, casaros, bro y vosotros no podéis pringados habrá que intentar rescatar a nuestros hijos de la esta, ¿eh? sería un detalle por nuestra parte la verdad qué ganas tengo de formar el reino de la isla de Man es que hay una decisión ahora la veréis hay una decisión que es hacernos normandos o algo así como que poblamos Francia ¿no? que está muy guay pero no la vamos a hacer vale, o sea Francia es literalmente solo por por pillar prestigio chicos 98% are you kidding me? are you fucking kidding me, bro pues nada aquí he tratado de sacar el 99% imaginas que ahora sale el 99% queremos el 100% no sube además qué raro, tío porque decía que no tenía tropas pero luego han venido con un ejército bastante potente me pregunto si le daré alguna guerra no lo sé ves, ahí han lanzado más tropas a lo tonto igual están pillando mercenarios fíate pues nada, chicos hemos conquistado el reino de Francia let's go subimos los ejércitos y obviamente los condados que tenemos nosotros si vamos a dar a la gente de nuestra religión y cultura que es algo que está muy bien esto que es demasiados condados por encima el límite de vasallaje ahora haremos ahora haremos ducados y tal, ¿no? además tenemos pasta o sea que no habría ningún tipo de problema Le Mans me suena eso de algo de momento vamos a dar todos los condados a baseos que sean de nuestra cultura y religión es decir nórdicos París no tengo por qué quedármela no me importa demasiado es muy buena ciudad y provincia está claro pero siendo honesto no me importa demasiado ahora mismo imagínate estar por la corte te dicen que han conquistado Francia y de repente que necesitan gente y te toca un condado tío y tienes la vida resuelta y tú en plan pues de puta madre ¿sabes? de lujo ahí está París es muy bueno París pero bueno también como no somos feudales realmente pues yo qué sé tampoco está tan bien siendo que está bastante bien sé que tengo muchos vasallos ahora mismo pero como digo vamos a estar tocados y vamos a transferirles los vasallos o sea que no hay no debería haber problema ahora toca un poco parte de gestión administrativa que sé que no emociona mucho pero son cosas que bueno este nos lo podríamos quitar y pues vale me gustaría rescatarte y te casas si me dejas en paz vale hoy no sé qué acabo de quitar bueno no pasa nada a ver niños sin tutores esto es algo que estaría bien colocar también tío ¿por qué no meten lo del lo del esto de la corte tío ¿por qué no meten el tutor de la corte? ese cargo estaba muy bien tío en vez de tener que estar aquí haciendo el huevo mira te ganamos 10 de prestigio al mes está bien eso vale creamos títulos ducados de Xelandia vamos a crearlos todos de golpe y luego los vamos dando ¿vale? bueno harddoms perdón no son ducados bueno como veis acabamos de farmearnos bastante prestigio creo que podemos usurpar también un par de reinos por ahí lo típico vale entonces ahora harddoms de mon no son harddoms ¿no? al final harddoms de baluá por ejemplo pues aquí tenemos que pillar un pavo que sea de nuestra cultura y religión y le damos el harddoms de baluá si lo encuentro aquí está el de baluá y si lo damos se vuelve independiente o sea que si o si hemos de pillar un reino si hago esto a estar usando una guerra digo si hago esto me impediría hacer el reino de man el título que puse es el título más alto que puse ha de ser ducado o sea que no puedo ahora mismo dar los ducados hasta que seamos leyenda viva entonces no puedo usurpar reinos puedo usurpar ducados puedo usurpar ducados pero va a petar esto tío porque me estoy pasando de vasallos pero a lo loco no sé muy bien cómo hacer esto o sea el de francia no lo puedo usurpar por mucho que me gustaría porque nos daría 400 de prestigio que es una barbaridad y esto nos faltan unos 3000 tío de prestigio mira el duque este por ejemplo lo podemos liberar por un favor porque este es católico y francés y hacer ahora que se que se convierta esto está bien pero si tío nos falta un pedo tío el tema es que igual ahora petamos demasiados condados no si ya estamos en 31 de límite de vasallos de un límite de 20 está nice eso y por eso nos recaudamos dinero ni vamos a hacer nada a ver lo bueno que nos subo un montón el prestigio tío no puedo hacer piedad rúnica en el 30 joder nos queda bastante en realidad veis podemos establecer la cultura normanda y adaptaríamos la cultura normanda y tal pero sin más no me hace especial gracia vale que podemos hacer para sacar prestigio ahora tío vamos a colaborar en esta guerra el tema es eso el tema son los ducados tío que no puedo conceder ducados facción creada independentista normal podemos usurpar en cuanto terminen las guerras usurpar unos ducados 3 que son unos son unos 900 de prestigio que es bastante tío y de cada alguna guerra más un juicio por combate no me convence nada a ver si no petamos y podemos aguantar pasando el tiempo sin más lo conseguimos sabéis el problema es si petamos que posiblemente petemos vamos a intentar aguantar es que ni siquiera estoy obteniendo levas es que encima tengo 800 ducados o sea peto fijo tío o concedo independencias pierdo algo por conceder independencias o sea realmente me la suda no no queremos ni siquiera queremos el reino de francia o sea me la suda tío conceder independencias ahora que lo pienso no soy el ducado de balua es que me la suda que se vuelve independiente todo esto tío lo hemos colonizado sí me gusta tío me gusta y nos vamos a deshacer de todo esto vale sí 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 vamos a hacer esto tío me habéis convencido hardom de upland selandia de selandia hay que concederlo también ah bueno pero este me lo quiero quedar tío o sea este ya no me hace gracia perderlo eso no lo queremos dar independiente hardom de orleans vale orleans tú eres católico y francés o sea que nada católico y francés o sea que nada tampoco son todos católicos y franceses tío orleans sin más ¿no? este sí conceder títulos hardom de orleans sí está bien esto está bien esto quizás es independiente me da bastante igual vale el siguiente hardom de borgoña está aquí y si lo podemos dar a este por ejemplo eh conceder título hardom de borgoña vale es que ya podemos tener estos territorios nosotros o sea que está bien ¿sabes? vale el hardom yangju que a ver a quién se lo podemos dar a este hombre mismamente hardom de anju se los van a comer probablemente ¿no? pero bueno ¿qué más da? hardom de anju hardom de berry ¿qué haces independiente? no pasa absolutamente nada bueno a ver a ver ¿qué más? hardom de champaña a este por ejemplo este es católico francés este tío de aquí este ya me ha perdido el tiempo esa casa todo y todo hardom de champaña sí vale ¿qué más? eh hardom de galbey en este hay que quedárselo menos de momento upland ya estamos serandia island locian estamos ya curiosamente demasiados condados demasiados vasallos claro es que estos hay que usurparlos los que nos faltan creo sí estos hay que usurparlos hardom de orleans pero este no lo voy a usurpar vale mi hijo se puede casar ya entonces ¿no? esto nos quitamos un asunto vale no puedo usurpar ninguno de momento que me falta igual es por pasta ¿no? ahí está es por pasta y no gano nada de pasta no gano nada de pasta tío vamos a dar rescates este no nos da nada o sea que ahí te quedas bro esto tampoco nos da nada esto tampoco claro o sea ¿qué hago con todo esto? el reino de francia occidental también sería posible cederlo ¿no? a un hijo o algo tío yo quiero usurpar pero no puedo si quiero usurpar además 100% algo de dinero por favor vale nos han pagado a ver ¿puedo dar alguno más? 30 estos no dan nada tío nos falta nada tío nos falta un pedo o sea por sobreextensión menos 115% que locura o sea en plan para que ni de coña puedas hacer nada no sé tío no puedo conseguir ni un pelín de oro bueno pues nada a ver claramente hay que conceder independencias por aquí muy a mi pesar que raro que no obtengo más educados ¿no tío? de todos modos hardom selandia galbey uplandia claro es que yo estoy siendo también un poco greedy ¿no? en plan no coincidiendo nada de esto pero es que no nos queda otra nada voy a cancelar independencias manualmente ¿no? ¿qué se le va a hacer? vale de todos modos esto no deberíamos transferirle vasallos o sea este hombre por ejemplo o sea no habría que dar vasallos por aquí o sea toda esta gente claro es que estos son católicos y franceses ¿no? vale vamos a hacer una cosa voy a coger manualmente aquí los vasallos los vasallos feudales casi todos estos son católicos y franceses bueno no pasa nada tío nada me da un poco de pena pero bueno sé que le vamos a hacer a ver Bologna ¿no? por ejemplo este hombre conceder independencia porque no puedo porque estamos en guerra Dios santo ¿nos va a joder esto ahora? claro podríamos conceder títulos pero no independencia mmm Dios mío qué movida ¿no? solucionar esta situación a ver si no se va a independizar manualmente está claro ¿no? pero si es que os quiero dar independencia voy a acabar esto ya por Dios ¿qué guerra es esta? un cacicazo de mierda venga terminala termina esta guerra bro tengo que dar independencia está a punto de petar mi país lo que pasa es que se une alguno que no debe a ver al menos por por ducados no es la cosa ¿no? entiendo sin reformar tribal sufrió insultos bueno en principio no es por ducados la cosa 95% venga por Dios venga por favor 96 si ganan esta batalla deberían estar en 100% y dar paz venga da paz da paz bro que voy a petar da paz da paz la llana da paz da paz por favor nos meten otra guerra vale rechazo me la sudo ¿qué es esto? a extravezar la cultura normanda pero como digo no lo vamos a hacer vale no puedo usurpar nada entonces no hemos dicho pero muy bien que estaría eso vale quiero dar independencias a vasallos que sean de nuestra religión por ejemplo este el conde de Boloña cero títulos cero títulos ¿what? le da conceder independencia estoy bastante seguro a ver vasallos feudal o ipres conceder independencia vale ahí está el de Boloña también hacemos independencia el de Bar también concedemos independencia el de Briei también puto amo se ha ganado la independencia ¿qué coño es Briei? estaría bien saber a qué coño doy independencias la verdad y este es el último de los que tengo claros si lo consigo que igual está complicado conceder independencia vale si lo tengo sobre extensión bueno ha bajado un pelín pero desde luego sigue fuerte ha bajado un poco la facción independentista a ver no tengo por qué dárselo a todos ¿no? mal que me pese catílico holandés dárselo a los holandeses que van a ver de todos modos neustria y orleans ¿no? probablemente todos estos estén juntos neustria creo que es esto no neustria es esto me da igual tío tenemos que dar independencia a alguno este probablemente es el más potente así que vamos a dárselo porque si la conversión es que yo tenía un gancho con uno creo pero bueno nada vamos a concederle la independencia y nos olvidamos tío mal que me pese ganamos un poquito de oro puedo intentar aguantar ah no es que ya el de orleans me la suda bueno si no petamos al menos está bien claro el tema es que ya no podemos usurparlo de francia ni nada ¿no? y que nos sigamos pasando obviamente el límite de nada voy a concederle independencia a toda esta gente y ya está ya los conquistaremos o lo que sea si lo que queríamos era pillar el prestigio y lo hemos pillado tío o sea que a ver aquí van a estar mejor exigir conversión fíjate este teníamos un anzulo con él venga abro ir a darle independencia igual conceder independencia conceder independencia conceder independencia y conceder independencia vale seguimos sobre extendidos tío bro seguimos sobre extendidos ¿sí? a por uno me lo paso a ver mmm lástima eso no haber podido usurpar más cosas y tal tío pero bueno la cacería es el 25 y la piedra runica hasta el 30 nada vamos a esperar a la cacería a ver yo creo que con un condado más puedo aguantar supongo ¿no? un condado más bueno nos quita un 25% y del prestigio no nos quita nada ¿no? hombres de armas sin reclutar a ver podríamos irnos a hacer un asalto ¿no? o robar por ahí o lo que sea o sea porque ahora mismo vamos a sacar más prestigio así de golpe y porrazo no se me ocurre como nada es que quiero ganar el máximo posible sé que al estar asaltando sacamos más así que vamos a ello ¿no? voy a poner que uno de ellos seamos nosotros no mi base yo no bro eh yo este creo que así sacamos un pelín más de prestigio creo al estar haciendo asaltos por ahí y yo que sé podemos venirnos a Serie Aquitania por ejemplo que está aquí cerca pillamos oro y prestigio eh ¿qué está pasando? ah que se han venido a asaltar por ahí what the fuck facción peligrosa bueno son campesinos tenemos que nos hemos quedado con una frontera aquí un poco pocha ¿no? este es católico y francés voy a darle la independencia también que le den por el culo talpa lo feo que estaba quedando eso y así ya nos quedamos nos quitamos de planizadores y de mierdas y nada aquí a saquear a saco tío quizá podríamos volver a ir rollo a a España o algo de esto eh vamos juntos por Dios es el más rápido todo 21 de 246 ¿no? donde la diplomacia y ahí está la turba campesina Dios que no sea nada muy bestia ¿dónde está este ejército? vale pues nada vamos a mandar a uno de vuelta este soy yo o sea que no este de aquí vamos a por los campesinos y luego ya pues que se vuelvan tío o sea yo que sé y con estos aquí de chill al asalto lo haremos lo haremos alguna más tocha supongo que por eso la península o algo de esto sangre y fuego ahí estamos sacando prestigio ¿ves? que ya digo no es mucho quizá pero bueno si nos ayuda un poco lo que pasa es que había que crear algún título alguna historieta ¿qué años tenemos? 44 no somos medianamente jóvenes vamos a intentar irnos con las arcas llenas eso sí vale perfecto vamos a traer atenos bastantes incursores a lo tonto vale llevamos 204 será hora de ir volviendo pronto y aquí pillamos dignitas más diplomacia por nivel de fomo o impacto del nivel de fomo vamos a pillar esto mismo lo importante es la última tío que nos va a dar un montón de prestigio nos ha caído un picado el prestigio tío no sé muy bien por qué no sé tío yo creo que se raya a veces sin más ¿no? vale necesidad de contarlo y dábamos un rescate muy bien me pregunto cuando vamos vamos a pillar el siguiente legado dinástico deberíamos estar cerca vale vamos a devolver el dinero y con esto vamos a seguir asaltando ¿pueden capturar algo? no se le ve el botín no vale espérate vale vamos a devolver el botín y nos levantamos todos juntos y nos vamos a Córdoba o algo así estos no están muy fuertes y así pues les vamos a saquear bien ah es que igual había reclutado tropas yo que sé tío no sé ahora los bajamos y luego volvemos a juntar todo vale puedo hacer alguna cacería ahí está y la piedad rúnica era en cuatro años vale vale pues nos vamos a por los omeyas vale pues aquí igual saquear todo lo que podamos estamos ganando bastante prestigio ahora nombrar un tutor ahí está mismo declarar guerras es que igual lo ideal sería hacer más guerras tío si tampoco dan mucho somos cazadores cazador novato me gusta me gusta está brutal está muy bien no sé una peregrinación igual nos puede dar algo quizá quizás puede ser no sé vale córdoba córdoba cuánto da 119 vamos directos tío vamos directos y nos olvidamos tío vienen más creo de hecho ahí están pero estos no van a saquear nada nada volverlos a casa tío y vamos a intentar volver con las arcas llenas ¿por qué 84 de 100? ¿por qué 84 de 100? ¿por qué ha bajado? pues nada supongo que nos volveremos ahora ya para casa ahora 123 de 300 no entiendo no sé tío en fin nosotros a nuestro rollo es muy rica lo de los omejas tío es muy muy rico vale 4000 de prestigio vamos a llegar ya nos faltan unos 2000 que se puede ir sacando siguiendo los legados dinásticos el casus no sé muy bien qué nos da pero habría que poner que es que el señor es más tarde claro el señor es más tarde esto mismo por cierto el siguiente legado cuando lo pillamos siguiente legado dinástico se entiende dioses extraños estamos yendo por este pensaba que íbamos por el de abajo que este está muy bien pues este ya no nos va a dar para pillarlo opinión de fe diferente coste de conversión de la fe mira justo lo pillamos que una de tus amistades te a tres de opinión de vasallo buah nada es que este es mucho mejor tío lo vas de mal es mucho mejor para la partida que estamos haciendo que no es la verdad exactamente vamos a mirarlo para ser conscientes más estreza velocidad naval y más prestigio y fama por las batallas vale cásate igual reclutan mercenarios eso que te vas a ver ¿no? eso lo pueden hacer a ver 150 de prestigio vamos a intentarlo perderlo no nos preocupa nada y ganarlo no suma ¿sabes? o sea que de lujo vea saqueada le estamos pegando a los humillas tío pero bueno que se aguanten ¿no? se fastidien tío que no sé hasta qué punto nos da prestigio el saquear en sí nos enriquece un montón o sea eso yo creo que está clarísimo nos enriquece un montón vale pues es el ensalzado entre los hombres claro si haces imperio o algo así está de puta madre tío si no en general pues no está tan de puta madre ¿cuándo es la siguiente cacería? ¿qué es esto? misterios del atlántico más diplomacia o pensador crítico que esto sea aprendizaje intriga vamos a pillar diplomacia nos viene de lujo la cacería es en el 31 y en 3 años deberíamos poder hacer una piedad única tampoco es muy clave la piedad única en realidad creo pero bueno nada saqueamos todo lo que nos queda y nos volveremos quiero decir llevamos ya las arcas prácticamente llenas o sea que si un par de asaltos más de hecho este ya nos vamos a volver porque es para lo que nos queda es un poco absurdo vamos por aquí y al final Francia pues oye ahí se ha quedado tío ahí ahí hemos hecho la jugarreta Francia o sea al final lo que queríamos era prestigio y prestigio hemos conseguido así que no es bad en mi opinión yo que sé igual podríamos haber jugado haberlo jugado de otra manera probablemente no lo sé en la 3 está súper mal igual le podemos meter una guerra por un ducado yo que sé ya que estamos porque esto de aquí de Wessex lo queremos el condado de White el condado de White lo queremos y Wessex no está muy fuerte así que creo que vamos a ir a por el condado de White reclutado tus ejércitos vale cuánto nos queda tío estoy hasta un poco nervioso unos mil hay el Reino Nuevo anda que no le habría dado de veces podríamos quitarle un ducado entero en realidad ¿no? casi es mejor esto nos cuesta prestigio le quitamos este hacemos lo de siempre tío en plan darle independencias y tal mejor recompensa nos dará estos 150 y esto es 75 y White lo queremos así que Frisia que fuerte tío deberíamos ir bien en esta guerra deberíamos ir bien vale nuestro hijo se ha hecho mayor a concentrarle un matrimonio por poder de alianza puro y duro con el hardón de Bisbit que no sé exactamente quién es ah pues mira Goldland la queremos también Suecia o cualquiera de estos nos podría atacar en algún momento y hacernos y hacernos la jugarreta vamos a llamar una guerra que aceptamos me da tembar caso que pasa tío lealtad o miedo voy a pillar miedo vale dividimos el ajertito a la mitad y esto es asedad la capital otra guerra tío nada yo apoyo tío no vamos a perder prestigio gratis lo bueno que si lideramos alguna batalla o algo así ganamos prestigio por eso sabéis o sea que cualquier batalla nos puede ayudar bastante obviamente podemos morir eso no molaría mucho la verdad no sería muy poggers pero bueno oye si nos ayuda con los asedios y tal también pues que se le va a hacer lo malo que creo que no nos vamos a quedar el condado entero tiene pinta no has terminado este asedio mira si lo liberan esto casi nos hacen un favor mi hija herida vamos a buscar un médico si vamos a tratar de salvar su vida ahí está el médico de la corte y ninguno me impresiona otro vástago ¿cuántos llevamos? nueve tío sin hacer movidas extrañas vale este soy yo ¿no? vamos a atacar aquí queremos prestigio por alguna batalla tío mira el stone que majo que simpático que sea por esta batalla a ver dónde se retira ¿no? ahí está bueno pues nos han fastidio un poco porque creo que nos han quitado el territorio que nos íbamos a llevar pero bueno la isla que al final al fin y al cabo es lo que queríamos ¿no? pues lo seguimos manteniendo vale vamos a por estos tíos algo nos habrá dado ¿no? esa batalla de hecho podemos mirarlo ha sido Rathfield o algo así Pupsword esto ha sido detalles si nos han dado en teoría como 600 de prestigio ¿no? o sea está bien está guapo participar en esas cosas vale vamos a disolver daremos independencias nuestras ases chicos además si podemos usurpar el título sí esto es lo que quiero 300 vale y esto se lo voy a conceder a mi hijo por ejemplo con el ducado sí bueno en realidad no te lo doy en realidad no te lo doy se lo voy a conceder a este y me paso oh podemos quedar el reino de man y las islas porque hemos pasado a ser leyenda viva let's go vale la isla ya mantiene una situación única como refugio para los asaltantes nórdicos con fácil acceso no solo a las islas británicas sino a toda Europa occidental lo único que se necesita es que alguien muestre el camino a los buenos vikingos para que se den cuenta de su potencial y pavimenten la isla con oro y hierro por la infamia y la inmortalidad pues vamos a ser una especie de reino pirata tío let's go no se acaban de dar no se acaban de dar un montón de renombre tío desde hace años he surcado las aguas de todo el mundo saqueando rapiñando y arrasando he robado más oro del que verán la mayoría de los reyes y se maldice mi nombre desde Irlanda hasta Katai soy sin duda el hombre más vil que existe y llevo elcado mis botines y la reputación en el frente en el fuerte asentamiento y la fortificación de la isla de Man la gente me condena por ser el pirata más malvado que jamás hayan conocido soy el señor de la sangre y el oro legado del pirata durante 100 años 2500 el nombre somos el señor de Yure obtenemos un ejército de 7500 hombres al fin he cumplido mi sueño puedo pasar a ser el gran y terrible o perder el estrés dios que guapo que guapo tío si señor wow como mola el escudo tío tío que guapo tenemos una barbaridad de ejército que hacemos con este ejército chicos pues yo no digo na yo no digo na pero yo no digo na pero un ducado travieso a los bizantinos le podemos quitar rollo creo que por aquí bueno que coño pudiendo pillar bizancio no bueno y está este legio hay que capturarlo también esto realmente lo necesitamos para la misión o sea que no se podemos hacer una travesura de estas siempre hay espacio en la bodega más capacidad de botín ventaja de defensor y tamaño máximo de los regimientos de la infantería pesada vale y es que esto estaba muy guapo joder que pena haber tirado por aquí arriba ahora me arrepiento habiendo jugado más al DLC y tal pero bueno ahí vamos ahí vamos chavales oh Asturias está súper fuerte también bueno y Francia es que yo que sé Francia es un meme ahora nada chicos nos vemos por aquí muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao nada